Pero es que hasta ahora nuestro catolicismo ha sido un catolicismo de verdaderos paralíticos. Somos herederos de paralíticos, atados a la inercia en todo. Y hay paralíticos del catolicismo de dos clases, los que sufren una parálisis total, limitándose a creer las verdades fundamentales sin jamás pensar en llevarlas a la práctica. Y después hay otra clase, los que se han quedado sumergidos en sus devocionarios, no haciendo nada para que Cristo vuelva a ser Señor de todo. Y si una doctrina solo tiene paralíticos, se estanca y se retira ante las recias batallas de la vida pública y social. Y al final queda reducida a una categoría de momia, inerme, muda, derrotada. No podemos permitir que nuestras convicciones estén encarceladas por la parálisis. Y por eso es necesario que vuelva a oírse el grito del Evangelio. Comienzo de todas las batallas, preanuncio de todas las victorias. Porque hermanos, falta pasión, encendimiento de una pasión inmensa que nos incite a reconquistar las franjas de la vida que han quedado separadas de Cristo. ¡Gracias! ¡Gracias!